SEÑOR PRESIDENTE. Por partes. Señora Becerra, el Grupo Popular había presentado una enmienda también del techo del gasto. Lo que pasa es que al equipo rectoral de las universidades o a los equipos rectorales no les pareció suficiente, pero también teníamos una enmienda nosotros. También teníamos una enmienda y no hacía falta las dos enmiendas de la oposición para aprobarlo. Simplemente, igual que ha pasado hace un momento con la anuencia de los tres grupos parlamentarios se hubiera aprobado. SEÑOR PRESIDENTE. Con respecto a las dos transacciones que me refiere la señora García Rategi, se le ha olvidado un pequeño detalle. Las dos transacciones incorporaban una transacción por parte del Grupo Popular, que hacía referencia al ICREF, y que ella no aceptó. Luego, si no aceptó la transacción, pues no había transacciones que hacer. Si lo que nosotros ofrecemos no les parece bien al Grupo Socialista, pues no sé qué quiere. Que presente yo una transacción cuando ellos no me aceptan lo mío, no tenía mucho sentido. La pobreza. Yo voy a seguir con mi lucha con la pobreza. Mire, insisto, nunca hemos dicho que en la región de Murcia no haya pobreza. Se lo voy a repetir otra vez. La hay como en el resto de las comunidades autónomas. Es más, hay cuatro comunidades autónomas que tienen más pobreza que nosotros. Me estoy refiriendo… No me digan que no. Me estoy refiriendo al informe ese famoso FOESA y me estoy refiriendo a la encuesta de condiciones de vida del Instituto Nacional de Estadística del 2013, donde viene muy claro. Insisto, hay cuatro comunidades autónomas que tienen más pobreza que nosotros. Los datos del INE son del 2013, los del informe FOESA son del 2012. Y yo les he dicho que del 2013 al 2012 ha mejorado la cosa. Y del 2013 al 2014 ha mejorado más todavía porque hay más empleo. Luego, por fuerza, tiene que haber menos pobreza. Le vuelvo a repetir. En todas las comunidades autónomas ha disminuido la ratio de pobreza. En la que más ha disminuido en la región de Murcia, el 10,4% con respecto al 12 y más todavía con respecto al 11. Mire, se escandalizó el otro día porque le dije que la pobreza aquí… La pobreza, pobreza. Era del 1,9%. Mire, usted habla de… Cuando hace referencia a la pobreza, habla del 60% de la mediana. Ya le expliqué en aquel momento que estábamos hablando de un sueldo por una familia de cuatro miembros de 1.420 euros mensuales. Ese era el 60% de la mediana. El 30% de la mediana es verdad que es mayor. Y, efectivamente, pues, como es la mitad, estábamos hablando de un sueldo de 700 y pico euros para una familia de cuatro. Que, efectivamente… Oiga, es duro, ¿eh? Es duro. Yo lo reconozco. Pero, mire, en la cuesta de condiciones de vida hay otra pestañica que dice personas con carencia material. Y dentro de eso se le da y se abre otra que dice… Y puede elegir una alternativa. Una de ellas es… No puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días. Oiga, eso sí que es duro ya, ¿eh? No puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días. Es duro. Eso está en el INE, ¿eh? No me lo invento. Bueno, pues, eso a la región de Murcia, en el 2013, nos da el 1,9% de la población. Que yo no digo que sea mucho ni poco. El 1,9% de la población. Pero es que la media de España es el 3,5. ¿Eh? Y mejor que nosotros solo está Aragón, Castilla y León, Navarra y el País Vasco. Las demás están peor que nosotros en eso que le acabo yo de decir. Luego, no me venga con la historia de la pobreza, que yo reconozco que hay pobreza, pero no como ustedes están planteando la historia de la pobreza. Miren, la tercera recesión famosa, pues, sin ir más lejos, esta semana había dos profesores, uno del IES y otro del Instituto de Estudio del Business. Del Business… No, no, del AUCAN no, que también valdrían, pero… valdrían perfectamente. Pero no, eran de fuera. Y, precisamente, los dos han descartado la tercera recesión en Europa. Los dos la han descartado. Pero es que le digo más. Todos los estudios nos están diciendo que la región de Murcia, el BVVA, el Instituto de Estudio Económico, FUNCAS, tantas veces que hemos nombrado aquí a FUNCAS por parte de la bancada de la izquierda, bueno, pues, todos nos están diciendo que va a haber un crecimiento en la región de Murcia del 2,5%. Incluso el Instituto de Estudio Económico dice que va a haber una tasa de paro, no en Murcia, en España, del 20%. Mire, decía en la primera intervención que se le había olvidado a la señora García-Rategui hablar de los ingresos. No me ha aclarado nada en esta segunda intervención. Se le ha vuelto a olvidar. Ya le he explicado lo de la electricidad, se le ha explicado hace un momento. Se me ha olvidado decirle que salió una ley a nivel nacional que decía que todo lo que subiéramos, todos los impuestos que pusiéramos en la región de Murcia, bueno, en la región de Murcia, en cualquier comunidad autónoma a la luz, habría que repercutirlo en tarifa a los consumidores. Eso está en una ley nacional. Da igual que su enmienda ponga, que no se repercutiría, porque si lo dice una ley nacional, poco vale lo que diga la ley de presupuestos de la región de Murcia. Mire, ustedes nos quieren que nos vayamos, iba a decir, a niveles de gastos no financieros de 2011, pero con lo que plantea el Grupo Socialista, podríamos… Estaríamos hablando, a lo mejor, de 500 millones más o de 1.000 millones más de los niveles de gastos, 600 millones más de los niveles de gastos de 2011. Pues nada, así como esto vale todo en el papel, 600 millones más que los niveles de gastos no financieros en el 2011, que ya fue en aquel momento de 4.750 millones. Unos 700 millones más de lo que tenemos previsto para el 2015. 700 millones más que lo que tenemos previsto para el 2015. Con los ingresos que presupuestamos ahora, que son… Y ahora leeré los ingresos. Con los ingresos que presupuestamos ahora, que son similares a los de entonces, alrededor de los 3.700 millones, y ya que ustedes, insisto, aparte de pedirle a Rajoy que nos dé la deuda histórica y que nos modifique el sistema de financiación autonómica, que yo sepa, insisto, no se lo ha dado a nadie tampoco, ustedes saben perfectamente que nosotros no podemos volver a tener un déficit de 1.000 millones como… Entonces, tuvimos 1.242. No podemos volver a tener un déficit de 1.000 millones. Es absolutamente imposible. Si ustedes mismos me están diciendo que la autoridad independiente de responsabilidad fiscal no está, entre comillas, sacando los colores, y ahora me referiré a la autoridad independiente, ¿cómo nos puede decir que hagamos aquí un presupuesto con un déficit de 1.200 millones de euros de déficit? Bien, a pesar de eso, algún diputado suyo se ha atrevido a decir que sus propuestas estaban avaladas por la autoridad independiente de responsabilidad fiscal. Y, mire, precisamente la IREF, lo que… Dicen, no solo… La primera cosa que muchas veces pasa desapercibida aquí, sobre todo cuando lo publican los medios de comunicación y cuando se refieren ustedes. Oiga, que cuando la IREF habla, no habla solo de la región de Murcia. Pero es que aquí parece que solo es la región de Murcia la que se lleva todos los palos. No, diga, mire, la IREF dice que la región de Murcia es cierto, que Extremadura, que Cataluña, que Valencia… Dice eso. Y dice, con riesgo elevado de desviación también, Castilla-La Mancha, Andalucía y Baleares. Mire, precisamente Andalucía le dice que no va a cumplir el déficit en 2015. ¿Sabes por qué? Porque dice… Porque ha incorporado a su presupuesto unos ingresos futuros, unos ingresos que no se corresponden… Unos ingresos por el sistema de financiación autonómica que no se corresponden con lo que marca los presupuestos generales del Estado. O sea, justo lo que el Grupo Socialista quiere que hagamos nosotros aquí, la IREF le dice a Andalucía… Usted no va a cumplir por eso. Pero, mire, ¿qué más dice la IREF? La IREF nos dice a nosotros que no vamos a cumplir porque hemos sobreestimado el impuesto de transmisiones patrimoniales y el impuesto de actos jurídicos documentados y porque hemos sobreestimado, dice la IREF, el impuesto de sucesiones. No dice que hemos sobreestimado, dice que ya no lo ve claro, ¿vale? Pues, mire, se lo voy a aclarar yo. Y ya le mandan a ustedes el YouTube desde aquí, se lo mandan, si quieren, a la IREF. Con el anuncio del ministro Montoro de ayer, de la mutualización de la deuda, con el anuncio del ministro Montoro del 0% de intereses para la deuda de las comunidades autónomas, le aseguro yo que cubrimos esos posibles desfases del impuesto de transmisiones patrimoniales y del impuesto de sucesiones. Así que le puedo decir a la IREF que esta comunidad autónoma va a cumplir el déficit el año que viene. Y termino, señorías. Hablan de legislatura de castigo, hablan de los recortes, hablan… Mire, tengo aquí los datos de… El señor Borzáez Tobás decía hace unos días que el Partido Socialista no iba a tocar ni la sanidad, ni la educación, ni los servicios sociales. Y, entonces, te vas a las liquidaciones de las comunidades autónomas de Andalucía, de Asturias, de Canarias, que son donde gobiernan ellos, solo con esas tres. Y, claro, te das cuenta que en Andalucía tenían 12.500 millones y ahora tienen 11.000 en sanidad, ¿sabéis? Quiero decir, en educación y en servicios sociales. Han bajado 1.500 millones. En educación tenían 6.000 y ahora tienen 5.700. Oiga, pues no decíamos ustedes que era intocable esto. En Canarias pasa lo mismo. En Asturias pasa lo mismo. ¿Cómo que la sanidad, la educación, los servicios sociales son intocables? Y, mire usted, a mí me importa poco lo que le pase… No está bien dicho. Me importa poco los datos de Andalucía y de Canarias y de Asturias, que no se los he hecho en cara porque allí gobiernan ustedes, sino porque reflejan la inconsistencia de lo que ustedes manifiestan cuando están en la oposición, como aquí, por muchos años, y lo que hacen cuando están en el Gobierno, como allí. Miren, señorías, y termino. Termino, señorías. En el 2014 hay indicios sólidos de que vamos a crecer por encima del 1%. En el 2015, como les he dicho antes, vamos a superar el 2% de crecimiento. Algunos dicen que vamos a llegar al 2,5. Señorías, les decía y termino, señor presidente. Les decía al Papa Francisco, ya que hoy se ha puesto el señor Pujante en plan católico, les decía al Papa Francisco a los jóvenes de una diócesis de Italia este verano que la vida está para caminarla, para ir hacia un sitio, que el ir hacia ese sitio, el hacerlo con entusiasmo daba esperanza y que lo que no había que hacer era dar vuelta. La historia, decía en la primera intervención, la señora García Arategui, da vuelta, decía hace ya alguna hora, ¿no? Señorías, ustedes están dando vueltas desde hace ya bastantes años, están dando vueltas a lo mismo, primero negando la crisis, ahora negando la recuperación. Nosotros, señorías, tenemos claro ese objetivo, tenemos claro el objetivo de la recuperación, tenemos claro el objetivo de la creación de empleo y en eso nos centramos con esperanza y con entusiasmo. Muchas gracias. Gracias.